El vacío Hoy me cae mucha soledad en mí y me siento incomprendido en ese momento, pero cuando yo encuentro a ellos veo solamente diversión, como decimos, veo el cotorreo, la buena onda. El vacío Empezó mi primera vez, yo empecé con la marihuana, por ejemplo, y a mí si me hace algo normal, si lo digo, la marihuana no tiene tanta bronca, no voy a caer en otras drogas, y así fue como empecé. Y aparte, la mente te dice, tú la dejas cuando tú quieras, eso no te va a meter en bronca, tú tienes la fuerza, pero obviamente no todo termina ahí, simplemente mi fuerza voluntaria va a ser cuando yo quiera. O de principio me convierto en un drogadicto social, digo, yo me drogo, pero no me meto en bronca. Pero después de una droga viene la otra, así como entró la marihuana, pues empiezan a entrar las pastillas, bueno, pues sí, una no es ninguna, no te va a hacer vicio. Y así empecé, sí, empecé a probar otras cosas. Empezas un día sí, un día no, fue ocasional, y ya después esta parte se hace diario, donde en un negocio solamente es parte de cuando se juntan, alguien se acaba, yo me drogaba, y ya después, ya no es conforme eso, ya lo empiezas también a consumir, en este caso a comprar, ya también, porque ya es parte de ti, ya dices, bueno, está todo dado, no hay ninguna bronca. Yo, este, estar mucho tiempo en la cárcel me hizo una persona muy, por ejemplo, muy amargada, a pesar de mi cortada, ya no supe escuchar a mi madre, a ella le faltaba yo al respeto, ya no sabía escuchar prácticamente, era mi orgullo, una persona acomplejada, llena de miedos, muy sentido con Dios, no quiero escuchar ni saber nada de lo que refiere a Dios, porque para mí no existe, porque para mí es una injusticia estar donde yo me encuentro, y me encuentro así solo. Sí, así solo, completamente solo, con un vacío, ¿verdad?, donde dices, ¿a dónde voy?, no encuentras un lugar a donde ir, una identidad, no hay nada, simplemente estás tú, ¿verdad?, y lo único que te impide ser feliz es pedir la ayuda de Jesús. Nosotros nos enseñaron a vivir el día de hoy como si fuera el último de nuestras vidas, nosotros vivimos al máximo el día de hoy, porque hoy tenemos la oportunidad que Dios nos da de poder disfrutar, de poder vivir, y al menos, este, de continuar este proceso, ¿verdad?, que es por hoy para toda la vida, y así lo veo. Lo que les puedo decir es de que, pues tengan comunicación con sus padres, nosotros nos hemos rehabilitado gracias a la comunicación que Dios tenía, gracias a que el día de hoy podemos comunicar todos los sentimientos que nosotros pasan por nuestra alma, por nuestro espíritu. En el grupo nos dicen que estamos viviendo horas extras, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de haber vuelto a nacer y que tenemos que aprovechar esta vida al máximo. Claro, solo por este día podemos ser los mejores hermanos, los mejores esposos, los mejores seres humanos, ¿verdad?, los mejores estudiantes. Tenemos que ser los mejores, ¿verdad?, nosotros no lo podemos lograr solo, este, los drogadictos anónimos se apoyan en la sociedad en general. Es una asociación legalmente constituida que, pues gracias a Dios, este, y a muchas personas de buen corazón, ¿verdad?, que se interesan en nosotros y que creen en nosotros, hemos logrado que el día de hoy, pues haya una alternativa en el Estado de Nuevo León. Hoy en día se encuentran 60 jóvenes rehabilitándose junto con nosotros, nosotros formamos parte de la presidencia del grupo, Javier es el presidente del grupo y, pues, nosotros también estamos ahí con él en la responsabilidad y invitamos a la gente que pueda seguir ayudándonos. Les recuerdo que todos los servicios que damos son de manera gratuita y digna. Tenemos una casa, una casa muy bonita de 800 metros cuadrados, el municipio de Guadalupe nos donó un terreno de 2.000 metros cuadrados y la fundación Gonzalo Rivarrón nos apoyó en la construcción de esta casa. Y es una alternativa para todo el Estado de Nuevo León. Ahorita recibimos, pues, jóvenes de todo el área metropolitana. Mira, lo que voy a decir es que ni por metadín ni por curiosidad lleguen a robar las drogas, ya que las consecuencias son totalmente fatales. Y si se encuentra alguien ya con el problema, pues, poderle decir que la vida no es un callejón sin salida, que se atrevan a ser felices, que para todos siempre hay tiempo todavía, y ese tiempo vale la pena vivir la vida. Nosotros nos encontramos aquí en Guadalupe, Nuevo León, en la colonia Jardines del Río, en la calle de San Juan, y nosotros estamos, pues, ahí brindando estos servicios completamente gratitos, no seguro absolutamente nada la persona que ingresa, el único requisito es que vayan acompañado de una persona es de adulta. El teléfono para mayor información es el 24-59-3068. El teléfono para mayor información es el 24-59-3068. Y nosotros tenemos una casa.